y haz con ella Jesús lo que tú quieras Jesús, yo conozco tu poder y tu palabra Jesús, dame palabras Señor de vida para tu pueblo que está necesitado, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos que entre el entendimiento y que podamos entender cada palabra tuya Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya eres santo Jesús, eres bendito sobre todas las cosas Señor Jesús, para ti es la alabanza, para ti es el amor, para ti es todo Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya y el pueblo de Dios grita, amén, si Señor, puede tomar su asiento mis amados hermanos, Dios, créame que estoy feliz, tanto que asusta, estoy de alguna forma ansioso, nervioso pero a la vez contento, no sé cómo explicarlo pero yo me entiendo, quiero que levanten la mano las visitas de este lugar, una, dos, tres visitas, hoy es el día de salvación, ella está en el momento perfecto, aleluya, conocer a Jesús, esto es algo que para lo personal es algo muy íntimo, porque eso es personal, todos tenemos una relación distinta con Jesús, todos tenemos alguna vez un conocimiento, una palabra, pero hay algo más de una canción, hay algo más que una oración rutinaria como es la del almuerzo, la del almuerzo de acostarse, hay algo más profundo, que es cuando tú entras en una relación íntima con Dios, y esto es precioso, porque en la palabra de Dios vemos que Pablo, él tenía una relación tan profunda con el Señor, que con tan solo la sombra que él producía a través del sol, los enfermos se sanaban, él liberaba a personas endemoniadas en este caso, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y tuve que detenerme y leerlo otra vez, que habían personas que conocían también del Señor Jesús, pero no tenían esa relación íntima con Dios, y yo quise como que, oye es cierto, Jesús está en todos lados, pero hay una brecha gigante de los que conocen a Jesús y de los que tienen una relación íntima con Jesús, se lo quiero explicar un poco más, solo los conocedores saben por encima, bueno, pueden verme a mí, soy una persona morena, tengo pelo, bueno, guisado se puede decir, soy un poco alto, ancho, pero aquí nadie, solo muy pocas personas conocen mi interior, casi nadie conoce mis pensamientos más profundos, se puede decir de esta forma, esta es la diferencia, porque usted me puede conocer, pero hay, creo que son una o dos personas que me conocen de mi interior, me hago entender, hay una diferencia muy amplia, y el día de hoy, yo no acostumbro a colocarle títulos a los mensajes, pero créame que Dios me dijo, hay que despertar tu poder, si ese fuera el título, lo colocaría, y entonces yo quise como que, oye, está bien, hay que despertar un poder, ok, está bien, y entonces me acordé de la historia, empezando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, perdón, Primera de Samuel, capítulo 17, capítulo 17, desde el verso 45, les voy a resumir un poco, aquí relata la historia de David, David era el último hermano, bueno, el último de sus hermanos, y en aquellos tiempos, era común darle el trabajo menos forzoso, menos cargante, al hermano menor, y que era este trabajo, ser pastor de ovejas, tal vez en aquella época, era algo insignificante, pero era una labor, había que trabajar, y tal vez su papá o sus hermanos lo verían con desprecio, porque es un trabajo súper fácil, bueno, yo nunca lo he hecho, pero en la historia es fácil, no sé cómo lo harán, pero es fácil, eso es lo que quiero decir, pero este muchacho tenía un celo tremendo, por las ovejas de su padre, porque cuando llegaban bestias del campo, él las perseguía, y le abría la quijada a la boca, para sacarle el cordero de su boca, y gracias a esta práctica, digamos que él tuvo una, un don, no sé, con lanzar piedras, como mi papá, ni le pregunte, porque la historia es larga, pero es muy, a mí me causa mucha risa, pero esta es la cosa, este muchacho tenía una arma llamada onda, no es una moto, es una onda, en la cual él podía agitar la piedra, y lanzarla, y noquear, a las bestias del campo, que pasa después, que en un dado tiempo, mandan a David a llevarle provisiones, a sus hermanos que estaban en una guerra, y aquí un filisteo se levanta, que ya todos lo conocemos, que es Goliat, y empieza a retar, a blasfemar, contra el pueblo, Israel, pero que pasa aquí, aquí hay algo que me llama la atención, porque aquí también, David tuvo un cerro, por quien estaba blasfemando, en nombre, de que a él se le fue inculcado, y él dijo, no, yo voy a pelear contra él, porque si a él, él está retando a alguien, y nadie quiere dar el frente, lo voy a hacer yo, eso es una diferencia, tremenda, y entonces, le quisieron colocar la armadura de Saúl, y no le quedaba, le quedaba pesada o grande, la cosa es que se fue solo, por lo suyo, lo que era de él, lo que decía mi hermano, Kenny a las cuatro de la tarde, lo que tú tengas en tu mano, y le hizo frente a ese goleado, para hacer una referencia, era como de dos metros noventa de alto, contra un muchacho, no sé qué altura tendría, pero para que se haga una referencia, es como un niño de los preadolescentes contra mí, es una diferencia así, la cosa es que, en el verso 45 del capítulo 17, dice de la siguiente manera, entonces dijo David, al filisteo, tú vienes, a mí, con espada, lanza, y jabalina, mas yo vengo, a ti, en qué nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará, hoy hay mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré a los, y daré los cuerpos, de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, que hay, Dios, en Israel, mire, mire mi amado hermano, si va a aplaudir, aplauda a Dios, en esta hora, un pastor, de ovejas, la historia sigue, y él lanza, una piedra, la cual, noquea al gigante, y le corta la cabeza, al gigante, aquí, hay una enseñanza, preciosa, pero quiero, que entiendas una cosa, tal vez, te sientas, como un pastor de ovejas, insignificante, tal vez, la vida, te ha golpeado, tan fuerte, que piense, que tú eres, insignificante, pero te digo una cosa, cuando el Espíritu Santo, cayó sobre ti, ya no eres, creación de este mundo, eres constituido, a ser llamado, hijo de Dios, y aquí hay algo importante, porque cuando Dios, Jesús, fue crucificado, en aquella cruz, murió, en aquella cruz, pero la historia continúa, dice que al tercer día, Él resucitó, pero aquí hay algo, que me llama la atención, que dice, le dijo a la muerte, yo seré tu muerte, en pocas palabras, tú también, has vencido la muerte, porque eres nación santa, eres escogido, aparte, para el rebaño de Jesús, puede venir el desánimo, es verdad, el desánimo, puede, apagar, tu chispa, puede, de alguna forma, desanimarte, y, olvidar, todo lo que aprendiste, pero el día de hoy, te traigo a colación, tú tienes poder, porque cuando el Espíritu Santo, cayó sobre ti, Aleluya, dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido, Aleluya, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último, de la tierra, tú tienes poder, y el enemigo lo sabe, el enemigo está vulnerable, porque él ya no tiene poder, tú tienes poder de lo alto, pero como lo escuché muchas veces, solo puede atacar tu mente, y lo he dicho muchas veces, habla español, un español tan perfecto, que se parecen a tus pensamientos, y lo tendemos a confundir, que son mis pensamientos, pero no, a veces decimos, no, yo no me merezco esto, o tal vez, esto no era para mí, yo, siendo un pecador, yo no puedo estar recibiendo esto, yo merezco castigo, si tan solo supieras, que aquel, ser, bajó de lo más alto, pasó a ser hombre, para ser crucificado, en la cruz, para que tú tengas victoria, en la guerra, aquí hay una historia, que me gusta de las guerras, en la zona de Europa, que habla sobre, disculpen mis amados hermanos, pero es que yo siento, algo distinto ahora, en la historia de Napoleón, estaban en una guerra, en una batalla, en la zona de Rusia, y estaban perdiendo, y el líder del batallón, le dijo a un trompetista, oye, canta la canción de Huida, que nos van a matar, nos van a destruir, y el trompetista, se quedó congelado, no sabía, no sabía que hacer, pero, al general, al ver esta acción, dijo no, hay que darle frente, a esta guerra, hay que darle frente, a esta batalla, la cosa es que ellos, lograron conquistar, esa zona, esto es importante, perseveraron, y conquistaron, esta zona, pero que pasa, que el general, va al trompetista, y le dice, oye ven acá, porque no tocaste, la canción de Huida, y el trompetista, responde, es que tu nunca, nos enseñaste, una canción de Huida, tu nunca, nos enseñaste, una canción de Huida, y aquí hay una enseñanza, hermosa, porque Dios, no nos enseña, a ser unos cobardes, nos enseña, a decir, adelante, atacar, al enemigo, y como atacamos, al enemigo, hermano Ismael, tienes armas, en tus manos, armas, en tus labios, armas, en tus pies, cuando la alabanza, empieza a sonar, no solo puede ser aquí, puede ser en su casa, yo soy testigo, que la presencia de ellos, se puede sentir, en un rincón, de un trabajo, yo sé, yo les puedo decir, lo mismo, mis amados hermanos, y tan solo como imaginar su presencia, y empezar a cantar, yo tengo un abogado, que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los ganas, si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama, y esa canción, va retumbando en tu mente, o cualquier canción, y va sonando otra vez, y va sonando otra vez, y empiezas a llorar, empiezas a sentir tu corazón, quebrantado, y dices, yo tengo un abogado, que me defiende, empiezas a creer, lo que estás cantando, con tu mente, porque es verdad, pasamos tribulaciones, en este mundo, no le voy a decir, no es mentira, no es verdad, pasamos problemas, pasamos tribulaciones, pero recuerda una canción, y cántala, y cántala, y cántala, 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 y vas a sentir, como de repente, tu cuerpo se empieza a sentir, quebrantado, y empiezas a decir, no ya va, estoy pasando otra cosa, te vas a un baño, o te vas a un rincón, y empiezas a llorar, y decir, señor, tú eres tan grande, no entiendo, cómo tú puedes hacer esto, yo soy la persona, la persona menos perfecta, para recibir tu presencia, Jesús, pero tú aún sigues ahí, tú empiezas a recordar, las cosas que Dios hizo contigo, y tú no puedes, no puedes traicionar a este Dios, tú no puedes negar tu fe, no puedes, no puedes decir, no, yo no soy un cristiano, hermano, yo no soy hijo de Dios, no, yo no soy así, pero les tengo una palabra, mis amados hermanos, tienes poder, tú tienes poder, hay que despertar ese poder, y me trae una historia, que me pasó a mí, hace años atrás, esto mi mamá lo sabe, y por eso lo voy a contar, porque está peligroso, estaba con mi hermano, y un amigo de él, de la universidad, yendo a la casa, de una hermana, esto se lo cuento, como testimonio, mis amados hermanos, y era una hora, muy adelantada de noche, y la mayoría, quizá vemos que es peligroso, andar de noche, pero como estábamos, no, soy un muchacho, 18 años, no, en una edad me gano, también dijimos, los tres, no, sí, vamos, eran como las 11 y media, 12 de la noche, más o menos, y recuerdo, que ya estábamos llegando, era un trayecto largo, no sé cómo explicárselo acá, pero era más o menos, media hora de camino, a pie, y resulta que ya estábamos, casi llegando, ya estábamos los tres, hablando cualquier cosa, no me acuerdo, de qué estábamos hablando, pero sí recuerdo, que un auto, de repente, se nos atraviesa, de esta forma, y como vimos, un portón, de esta casa, y nos notan, se va a meter en la casa, nos metemos por acá, y no pasó nada, pero al darle las vueltas, ese auto, se bajan, tres personas armadas, y todos venezolanos, sabemos que la palabra, este es un quieto, significa, este es un asalto, y digamos que, bueno, yo andaba con mi mochila, bueno, todos andábamos con nuestros bolsos, nuestros morrales encima, la cosa es que mi hermano, ve esta situación, le agarra la mochila, y dice, en el nombre de Jesús, te reprendo, y ahí fue cuando yo reaccioné, y había una persona, que me estaba apuntando a mí, con un arma, y le dije, en el nombre de Jesús, usted baja esa arma, ahora, y la persona con temor, empezó a bajar esa arma, y entonces mi hermano, yo, y poder en el nombre de Jesús, está reprendido, diablo mentiroso, te vas fuera, en el nombre, de Jesús, la cosa es, mis amados hermanos, que estas personas, se quedaron solos, porque ya el espíritu, que estaba contra ellos, se había ido, porque habían dos jóvenes, llenos de la presencia de Dios, que echaron fuera a esos demonios, y saben que pasó después, nos pidieron disculpas, y el compañero de mi hermano, le dijo, Dios te bendiga, y entonces mi hermano y yo, gozosos, no hombre, echamos dos demonios, somos nosotros, pero pregúntele a ese muchacho, cómo estaba, ay Dios mío, yo pensé que me iban a matar, pero cuando llegamos a la casa, de la hermana, y le contamos lo que pasó, le dijimos que no le dijera a mi mamá, pero fue imposible, dijo algo, que me llamó la atención, y dijo, sus dos hijos, son personas ungidas, el devorador, se puede levantar, que se levante, se puede golpear, que me golpee, yo tengo, a un papá, que es el poder, él tiene todo el poder, con tan solo decir, lea el problema, como dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, y estar arrodillado, en la intimidad, de tu intimidad, con Dios, y decir, Señor, en el nombre de Jesús, esta enfermedad, echará fuera de mí, este problema, en el nombre de Jesús, que se vaya, o tener una reacción rápida, en el nombre de Jesús, te vas fuera, diablo mentiroso, esa convicción, de ser distinto, es por lo que somos llamados, hijos de Dios, no lo veas como fanatismo, véalo como un arma de defensa, porque en este mundo, va a haber problemas, y aflicciones, que Dios sabía, lo que íbamos a pasar nosotros, nos dio su nombre, que más podemos pedir, cuando empezamos, a sentir su presencia, dentro de nosotros, cuando perdíamos el control, de nuestras articulaciones, de nuestra lengua, cuando Dios nos hablaba, a nuestros oídos, y decir, todo va a estar bien, papá está aquí, todo va a estar bien, pero llámame, llámame, Jesús te necesito, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuando estaba en la barca, con los discípulos, en aquella tormenta, estaban pereciendo, en esa tormenta, si me pueden ayudar, con el teclado, por favor, estaría espectacular, la cosa, es que en esta tormenta, Dios estaba, dentro de esa barca, durmiendo, esto lo digo yo, yo creo, que Él te hacía dormido, porque es imposible, que una persona duerma, a menos que sea un niño, que duerma, con tanto movimiento, porque la barca, se sacudía, hasta que fueron, donde estaba el maestro, maestro, sábanos que perecemos, movieron al Señor, lo llamaron, Señor, sálvanos, no confiaron, en su experiencia, en la cuestión, de navegaciones, no, sabía que iban a morir, pero Dios estaba, en la barca, tú estás, en la barca, con Jesús, y es un camino largo, y aquí, a que Cristo venga, Dios sabe, cuándo va a venir, pero Dios crea, esos movimientos, de repente, en nuestra vida, porque sabe, que hay un celo, hey, no me has llamado, últimamente, antes, teníamos conversaciones, íntimas, ¿y ahora qué pasa? ok, yo te ayudé a prosperar, te di bendiciones, pero, ¿y yo qué? yo me pongo a pensar, que bueno, son mis pensamientos, no sé si Dios piensa, de esta manera, pero lo que sí sé decir, es que Dios es celoso, con nosotros, porque cuando tu relación, íntima se pierde, Él la quiere encontrar, porque tú tienes un ministerio, tú tienes un plan divino, no sólo pienses, que eres oyente, en esta congregación, no, tú tienes una labor, pero Dios necesita, tener más comunicación, contigo, y decir, ya, está bien, vamos a trabajar, amada iglesia, colóquese de pie, este mensaje, créame, que me pateó muy fuerte, mi corazón, porque mi relación, no estaba tan bien, que digamos, el trabajo era agotador, era agobiante, llegaba a mi casa, molido, cansado, y me empezó a ir mal, me empezó a ir mal, de manera que yo, yo quería renunciar, lloraba de la frustración, hasta que entendí, que yo era un simple pastor de ovejas, tal vez ni me tomarían en cuenta, en algún momento, pero cuando enfrenté la situación, con mi hermano, y aquel amigo de él, entendí otra vez, que no soy cualquier persona, usted, mi amado hermano, no es cualquier persona, usted es hijo, de Dios, te empezaba a ir mal, buscate otras alternativas, te fue peor, en este momento, Dios te dice, acá estoy, como en la parábola, del hijo pródigo, dirijo, me levantaré, e iré a mi padre, tu padre está acá, y ya te levantaste, ven, a los brazos del Señor, él no te va, a mirar con odio, yo sabía, que este momento, iba a llegar, y habla con él, mi oración, fue tan sencilla, me olvidé de ti, por un momento, me diste tantas cosas, y me olvidé de ti, perdóname Jesús, por quitarte el primer lugar, en mi corazón, y devuélveme el gozo, de tu salvación, porque yo soy hijo de Dios, yo no soy un cualquiera, en este mundo, yo soy hijo, de Dios, y les prometo, mis amados hermanos, que cuando yo terminé, esta oración, mi corazón, mi corazón se abrió, y sentí, esa presencia, otra vez, que me abrazó, y me volvió a decir, tú tienes poder, tú tienes poder, cuando vino sobre ti, el Espíritu Santo, cayó sobre ti, mi Santo Espíritu, y así como en la sombra de Pablo, cuando caminaba, y los enfermos se sanaban, así cuando en aquel momento, hecho fuera un demonio, así eres tú también, porque tú tienes poder, y dije dentro de mí, que despertar este poder, y fue necesario, llorar como un niño, y derramar mi alma, delante de su presencia, y abrir mis labios, y alabar ese nombre, a exaltar ese nombre, si quiere pasar, mis amados hermanos, de bienvenido, acá nadie lo va a despreciar, acá nadie lo va a mirar con odio, más bien vamos a ayudarlo, a orar por usted, aleluya, iglesia, eres una iglesia poderosa, para los que no lo sabían, acá, hay poder, empieza a adorar a tu Señor, en esta noche, empieza a adorarlo, con tus palabras, llama, la atención del Maestro, llama, la atención, del Maestro, que está en la barca, contigo, y despiértalo, Señor, quiero que muevas mi vida, porque yo solo lo puedo, mi atribulación, siempre está delante de mí, pero yo sé que tú vives, y tú estás en mi corazón, Jesús, te necesito, Señor, alaba, 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 siente, la presencia divina, del perdón, adoramos a Dios, en esta noche, sounds a nosotros, ¡Gracias! ¡Gracias!